Sudamérica está envuelta en una fiebre que rebasa todos los límites. El fútbol se vive, se siente y se respira de otra manera en esta parte del continente. Acompáñanos en el recorrido de sus ligas. Y nuestra primera para es Ecuador, donde un embalentonado líder, Macará, marcará la pauta de la segunda etapa. Con solo una derrota en 13 partidos se enfrentarán a uno de los escoltas, el Delfín, que con sus 21 unidades y una importante racha, se sitúan a un partido de la cúspide. Pero el miércoles estará en el clásico del astillero, que en su edición 222 pondrá en jaque a Emelec y Barcelona. El primero a tiro de comandar la tabla y el segundo relegado en el séptimo puesto. Además de consecución garrafal de 8 partidos. Son conocer la victoria. Atentos que la cita es el domingo a las 5 de la tarde. Y un día antes, a las 6 y 30, la Liga Deportiva Universitaria de Quito y la Universidad Católica, ambos con 19 puntos, se jugarán sus últimas chances para obtener el campeonato. El lunes cierra la jornada norteña, cuando un independiente del Valle reciba a River Plate. Siguiente ruta, el país de la zamba, que albergará un partido trascendental para nuestro paisano, Miguel Trauco. Hoy 3 de la tarde, Flamengo enfrentará a Fluminense. Los rojos y negros suman 52 puntos y un triunfo le haría respirar la nuca al Palmeiras. Las transferencias de Luka Paquetá, Vinicius Jr., Jorge y Felipe Viseo desembolsaron 95 millones de euros en sus arcas y esperan tener una inyección anímica en estas últimas fechas para consagrarse como campeón. 5 de la tarde, para presenciar un tremendo partidazo, Santos recibe a Corinthians, los dos conjuntos alejados de la pugna por el título, solo esperan escalar para meterse a torneos internacionales. Se sabe que la joya del Timao en la defensa, Leo Santos, está en la mirada del Real Madrid. Con esto, el joven zaguero de 19 años cuenta los días para enfilarse al club más grande del planeta. Pero todos los ojos estarán puestos en el Palmeiras Gremio, el primero lidera con 56 puntos, el segundo está a 5. Un fatídico choque que implicará los intereses de los que pugnan por el campeonato. Domingo 2 de la tarde es la cita. Tras eliminar a Colo Colo de la Copa Libertadores, el presidente de los Verdes descartó el retorno del mago Valdivia. En simultáneo, otro partido resaltante, porque juega el Escolta, Internacional con 53 unidades se medirá ante Sao Paulo, y con un punto menos se ubica en la cuarta casilla. La Liga Brasilera vivirá una apasionante fecha, y usted será partícipe con la mejor cobertura que le traeremos la otra semana. Una historia similar se vive en Colombia, porque hay hasta 9 equipos con aspiraciones del trono. Triple liderazgo con 26 puntos, dos de ellos, el Deportes Tolima y el Once Caldas, postergaron su choque entre ellos para el 31 de octubre, ya que los de Manizales jugarán la semifinal de la Copa Águila ante Millonarios. Por eso, el tercero de ellos, la Equidad, puede asumir el protagonismo cuando visite al Colero León, el domingo 3 y 15 de la tarde. Aunque, los que el mayor provecho les pueden sacar, son los que vienen de atrás. Santa Fe y Junior disputarán 3 puntos trascendentales, para los de Barranquilla, un triunfo lo pondría momentáneamente en el primer lugar, y a los santafesinos lo pondrían a tiro de torneo. La hora pactada es hoy, a las 7 y 45 de la noche. Bucaramanga con 23 unidades jugará ante Envigado domingo 5 y 30, Atlético Nacional vs Deportivo Cali a la misma hora. Los que cierran la decimocuarta fecha son Pasto ante Millonarios el lunes a las 7. En Paraguay, un cerro porteño implacable comanda la clasificación con 30 puntos, y el día martes intenta consolidarse en la parte alta cuando reciba a Libertad, que llega con su nuevo entrenador, el cafetero Lionel Álvarez, martes 5 y 50 de la tarde. Pero alguien que puede destronar a los porteños es Olimpia, que en búsqueda de agarrar la batuta, visitará al Deportivo Santaní, lunes 5 de la tarde. Vamos a Río de la Plata, en Montevideo renace el Rey de Copas, que con 26 unidades se eleva en lo más alto de la tabla charrúa. Peñarol juega hoy ante el Fénix, con la convicción de mantenerse arriba, a las 2 de la tarde es la presentación del más grande de Uruguay. Tenemos que esperar hasta el domingo, cuando su más cercano perseguidor, el Nacional, vaya con todo ante el Boston River. A un solo punto de Peñarol esperan un resbalón de ellos, para asumir el liderazgo. En Argentina, Chile, Venezuela y Bolivia, el torneo tuvo una pausa por la agenda FIFA, pero la próxima semana regresaremos con la mayor cobertura de todas las ligas de la parte del continente, donde el fútbol se vive, se siente y se respira de otra manera. Hasta ese entonces, habitantes del planeta gol. ¡Gracias!